Si yo fuera el tricolote, no me ocuparía el dolor Eso me era el tricolote, acabándome de creer Si yo fuera el tricolote, no me ocuparía el dolor Eso me era el tricolote, acabándome de creer Descurre conmigo, descurre conmigo Eso me era el tricolote, acabándome de creer Acabándome de creer Y así me salvaron las vacas de la tierra calientes Pero bueno, más que lo hace rato Yo soy el teco notito, me vengo de los dos De los dos de la boquita, la más bonita de aquí Yo soy el teco notito, me vengo de los dos De los dos de la boquita, la más bonita de aquí De los dos de la boquita, la más bonita de aquí De los dos de la boquita, la más bonita de aquí Música 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 Música